¿Qué es el tema de hoy? ¿Qué es el tema de hoy? Jesús está por encima de todos los eventos e hicimos una comparación entre los tres. Vimos que los tres se parecen en que tienen apariencia de hombre excepto Cristo, porque Cristo no tiene apariencia de hombre. ¿Cristo es qué? Hombre. Esa es la gran diferencia. Esa es una gran diferencia. Mientras el Padre y el Espíritu tienen apariencia de hombre, Jesucristo no tiene apariencia sino que es el Hijo del Hombre. Ya ve que algunos gnósticos en los tiempos de los apóstoles decían que lo que se veía de Cristo era pura apariencia, que no era un hombre realmente, que era apariencia, pero no. Es muy clara la Biblia cuando dice que Él es hombre. La otra cosa en que se parecen los tres es que también tienen bronce refulgente. La otra característica que la comparten los tres es que son fuego. El Padre y el Espíritu tienen fuego de la cintura hacia abajo y los pies de Cristo son de fuego y sus ojos son como llamas de fuego. O sea que comparten eso. El arco iris es únicamente para quién? Es únicamente para el Padre. Para el Padre. Y en cuanto a los cabellos blancos, los únicos que comparten los cabellos blancos son el Padre y el Hijo. Porque el Hijo sale parecido al Padre, ¿no? Parece ser, ¿no? Pues bien hermanos, esta noche vamos a poner en práctica uno de mis versículos más citados cuando presento temas. Dice Romanos 15.4 Porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Antes. ¿Saben que este versículo debe ser batalla para nosotros? Un versículo de batalla. Es un versículo que debemos tenerlo siempre en la punta de la lengua o en la mano, listo para usarlo. Porque este versículo justifica todo lo que nosotros hacemos al estudiar la palabra. Dice que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza, número uno. ¿A fin de qué? Número dos, por la paciencia. Y tres, la consolación de las escrituras. Tengamos cuatro esperanzas. Esperanza. Esas son las cuatro bendiciones de la persona que lee las escrituras. El que lee la Biblia tiene cuatro cosas a su favor. Enseñanza, paciencia, consolación y esperanza. Empieza a estudiar la Biblia y empieza a ponerle su corazón al estudio de la Biblia y esas cuatro cosas se le van a multiplicar. Muy bien, teniendo en cuenta que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, vamos a estudiar un tremendo capítulo del libro de Ezequiel y vamos a ver cómo ese capítulo para nuestra enseñanza se escribió. Y cómo ese capítulo tiene que ver con nosotros hoy en día. Hay gente que dice que no importa a qué iglesia uno vaya, con tal de que uno vaya a la iglesia, que está bien. Eso no es cierto. O ahora que está de moda el Papa Francisco, hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. Eso no es cierto. Que no importa lo que uno crea con tal de que sea buena gente y crea en Dios, eso no es cierto. Porque Dios es mucho más que simples compromisos para salir del paso. Con Dios las cosas son más serias y delicadas. Entonces vamos a ver qué fue o qué es lo que vamos a estudiar que fue escrito para nuestra enseñanza. Y Dios quiere que tomemos nota de eso que se escribió allí. Dice en Ezequiel capítulo 3, versículo 14, que me levantó pues el espíritu y me tomó. Y dice luego, y fui en amargura. O sea, él vio algo que le causó mucha qué? Amargura. Y dice luego, en la indignación de mi espíritu. Y aunque él se sentía así indignado, dice, la mano que va a hacer fue qué? Le dijo, te me quedas aquí y te vas a aguantar lo que vas a ver. Quédate aquí, tienes que hacer lo que te voy a decir. Y dice que eso fue amargura para él. Él como sacerdote, lo que fue a ver, lo indignó demasiado. Lo indignó sobre cualquier cosa. Entonces le dijo, te me quedas aquí, te me quedas firme. Aquí vas a estar. La mano de Dios fue fuerte sobre él. Y dice el versículo 15, que él vino a los cautivos de Tel Aviv. Que moraban junto al río Kebar. Y me senté allí donde ellos estaban. ¿Y qué? ¿Se puso a hablarles y a predicarles? Dice que él se quedó allí sentado siete días, atónito entre ellos. Usted sabe que decir, los invitamos a una campaña, comienzan el día de mañana y llega el predicador y se queda mirándolo a ustedes, a nosotros. Y por siete noches seguidas no nos habla. Está como difícil, ¿no? Algunos hablamos en exceso, pero este no hablaba. Siete días y no hablaba nada. Bueno, hermanos, tremendo. Oiga, tuvo que haber sido algo tan terrible que lo indignó tanto que no tuvo palabras por siete días. ¿Qué fue lo que tanto le indignó? ¿Qué fue lo que tanto lo amargó? Que él se quería ir y Dios le dijo, te me quedas aquí. Y le puso Dios la mano encima y dice, la mano de Dios fue fuerte sobre mí, no me dejó mover. Siete días. ¿Qué fue lo que él vio? Yo quiero decirles que el profeta Ezequiel se puede conocer como el profeta Parábola. Porque él hacía muchas cosas que la gente decía, este como que se le corrió una teja, como que se chifló, como que se enloqueció, como que le dio Alzheimer o quién sabe qué le dio. Está mal, porque él hacía cosas que incluso él mismo hasta no entendía. Pero Dios le decía, tú vas a hacerlo. Él no predicaba mucho, sino que hacía como representación. Vamos a decir, como teatro, como si fuera teatro. Él hacía ciertas cosas que la gente pues se quedaba atónita también con lo que él hacía. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo? Dice Ezequiel 3.25, le dijo Dios, mira, hijo de Adán, te van a ligar con cuerdas y no saldrás de ello. Dijo, te vas a meter a la casa. Si uno lee el versículo anterior, dice, te vas a entrar a la casa y de ahí no te me muevas. Y te van a amarrar para que no te salgas de la casa. Y de hecho hay un caso donde él lo amarran. ¿Usted sabe lo que es uno dormir por un mismo lado 390 días? Y le tocó hacerlo. Le tocó hacerlo, hermanos. No se les haga extraño de que uno de estos sábados, porque hay dos sábados que vamos a predicar aquí. O sea, que no va a haber, si hay clase, por ejemplo, el próximo sábado hay clase en la tarde. Pero también hay tema en la mañana. Y ese es un tema que se llama bonus. Es un tema extra que no está en el libro. Y podemos tocar una cosa como esta. Este sábado o el otro sábado. Nosotros vamos a terminar las clases de este viernes en ocho. Pero hay dos sábados que vamos a tener temas bonus. Bonus para los que son buenos estudiantes y les gusta venir y aprender más. Van a ser los temas bonus. Y uno de esos temas bonus va a ser ese. El tema que les estoy hablando. ¿Cómo es que a una persona la amarran 390 días por el lado derecho, creo? Y después, primero la amarraron 40 días por un lado. Y después 390 días por el otro lado. Tremendo. Y le tengo que comer durante los 430 días. Le tocó tomar solo agua y un pan de 7 granos. Un pan de 7 granos. Y el pan tuvo que asarlo sobre excremento de vaca. Y se lo tuvo que comer. Ese es el profeta parábola. ¿Y qué significaba todo eso? Y fuera de eso Dios le dice, te vas a cortar, te vas a rapar la cabeza y la barba y todo. Te lo vas a quitar. Bueno, pero me estoy adelantando. Es el tema de este sábado en ocho días. El último día. El último día. Por eso, si no tenía un plan de venir esos días, ya saben. Es que, hermanos, en la palabra de Dios todos los días son qué? Tremendos. Todos los días son importantes porque es que es Dios que nos está hablando. Entonces Dios dice, mira, te vas a matar a la casa, no me vas a salir de la casa, incluso voy a pedir que te amarren. Que te amarren y no saldrás de entre ellos. Y yo haré que hasta la lengua se te pegue en el paladar y vas a quedar mudo. Y eso fue literal. Hubo otro personaje en la Biblia que también se quedó mudo, ¿se acuerdan? Zacarías. Y en el caso de Ezequiel, Dios hizo que la lengua se le pegara en el paladar. Yo no sé cómo hizo para comer, pero se le pegó la lengua en el paladar. Se le pegó la lengua en el paladar, quedarás mudo, quedarás incapaz de reprender. ¿Y por qué? Porque es una casa rebelde. Entonces cuando le decía, la gente preguntaba, ¿y qué le pasó a Ezequiel? ¿Por qué no puede hablar nada? Ve y dinos algo. Y no decía nada. Dios les quería decir, mira, yo les he hablado tanto a ustedes a través de los profetas y no quisieron escuchar. Pues ahora no hay respuesta. No le voy a hablar ya. Le voy a quitar el habla, dice Dios. Y terrible cuando Dios nos quita el habla, ¿no? ¿Se imaginan eso? Yo creo que una de las cosas más feas es que le quiten el habla a uno. Por ejemplo, que la esposa o el esposo le quite el habla a la esposa. O que los padres le quiten el habla a los hijos. Eso es terrible, ¿no? Dios dice, yo voy a quitarles el habla, no le voy a hablar más. Se me va a callar porque nunca me quisieron escuchar, ahora no le voy a hablar. Y ese era Ezequiel. Y él tenía que hacer todo lo que Dios decía. Por eso dice, yo vivía amargado y venía todo, pero a la mano de Dios me vas a hacer eso. Tremendo. Ese fue el profeta Ezequiel. Después viene hermanos. Dice en Ezequiel 5.11. Por tanto vivo yo, dice el Señor, el Eterno. Por haber profanado mi santuario. ¿Por qué el profeta se iba a quedar mudo? ¿Por qué se le iba a pegar la lengua en el palad? Dice, solamente le voy a decir por qué. Dice, primero. Por haber profanado mi santuario con tus abominaciones, yo te quebrantaré. Mi ojo no te perdonará, ni tampoco tendré misericordia. Yo creo que una de las cosas más espantosas que vimos anterior en la película fue cuando el rey tuvo que ver cómo Nabucodonosor le mataba a sus propios hijos. Eso es, eso es terrible hermanos. Y que le dicen a Nabucodonosor, bueno míralo porque va a ser el último que vas a ver y después le quemó los ojos. ¿Pero qué decía la profecía? Mi ojo no te perdonará, ni tampoco tendré qué, ni tampoco tendré misericordia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Dice la escritura en Ezequiel 8.3 que el Espíritu alzó al profeta Ezequiel entre el cielo y la tierra y lo llevó en visión de Dios a Jerusalén. ¿Dónde estaba viviendo Ezequiel? En Babilonia. Y le dijo, te voy a llevar en visión a Jerusalén. Y dice, lo alzó y lo llevó en visión a Jerusalén a la entrada de la puerta norte del atrio interior. ¿Y qué es lo que había allí en la puerta? Del templo de Dios, lo que llaman el ídolo del celo, la imagen del celo. Hay muchas, hay especulaciones en cuanto a esa expresión, la imagen del celo. Algunos dicen que realmente lo que dice allí es la imagen que le provocó tanto celo a Dios, tanta ira a Dios. Algo que estaba pasando en el templo. Otros dicen que la imagen del celo era simplemente un obelisco. Y ese obelisco para los antiguos representaba el órgano sexual masculino. Y dicen algunos que simplemente allí le rendían culto a eso, por la fertilidad y miles de cosas. Pero eso es una corriente que interpreta así. Otra corriente dice que no, que no tiene nada que ver con eso, sino que simplemente está hablando de que había un ídolo allí que a Dios le provocó que celo, enojo. Pero sea lo que sea hermanos, yo quiero decirles, recuerden lo que estábamos leyendo ahorita. Que las cosas que escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Es que efectivamente sí hay pruebas arqueológicas, históricas, de que en el templo de Jerusalén se llegó a practicar incluso la prostitución sagrada. Y eso fue una cosa espantosa y terrible. Hoy en día, como esas cosas escribieron para nuestra enseñanza, pues hermanos, hoy en día nosotros estamos viendo algo parecido. ¿Creen ustedes cómo, por ejemplo, los hijos de Elí? Ellos se acostaban con las muchachas en las cámaras del templo, iban a tener relaciones íntimas con ellas, en el propio templo. Y dicen, oiga, ¿por qué no se les iba por otro lado? No, lo hacían en el mismo templo. De modo que eso era algo espantoso y por eso la muerte de los hijos de Elí y por eso la destrucción de Elí. Porque Elí les decía a los muchachos, hijos, no hagan eso mal, miren que me están haciendo quedar mal, por favor, no me creen problemas. Y eso era todo. Cuando Elí tenía que haber echado a los hijos del ministerio, ¿no? Tenía que haberlos echado. Pero Elí fue pusilánime, no se atrevió a hacerlo. Ahora, miren ustedes, hermanos, hoy en día estamos viendo lo mismo en las iglesias. Hoy en día están ocurriendo desastres a nivel sexual. Porque, miren ustedes, el problema de la pederastia o no. ¿Cuánto le está costando la iglesia católica romana todos estos casos de violación a niños menores, de abuso de menores? ¿Está costando o no está costando? Es terrible el problema de la pederastia. Y muchos, muchos religiosos envueltos en abuso de menores. Y después de 50 años están saliendo a la luz los cuentos, las historias. Terrible, ¿no? El caso de las iglesias gays, ya definitivamente hay iglesias gays. Donde el pastor y el pastor, su esposo es otro hombre. Donde la mujer tiene pareja, pero es otra mujer. Y es, en el caso, por ejemplo, hay una presbiteriana que fue la primera obispo gay en los Estados Unidos. Es una mujer. Y es lesbiana. Y se conoce su pareja y todo. Pero él es la obispo de la iglesia presbiteriana. Entonces, estamos viendo de cómo la degeneración de tipo sexual se metió en las iglesias. En los mormones hoy en día no hay tanto. Pero hay disidentes de los mormones porque la iglesia mormona hasta hace unos años atrás practicaba la poligamia. Había casos de pastores mormones que tenían 20, 30, 40, hasta niñas de 12, 13 años. Y los padres se las entregaban porque él era el sumo sacerdote. ¿Se imagina una cosa de esas? Entonces, lo que pasaba en tiempo de Ezequiel, hoy en día no hay que ir muy lejos. Hoy en día está, ¿qué? Ocurriendo en muchas iglesias. No es extraño. A veces, por ejemplo, ¿por qué en algunas iglesias quitan la internet? Porque algunas personas, no aquí, no Efraín, no estoy hablando de acá. Pero hay casos de personas que están, mientras estamos en las predicaciones, alguno de los muchachos está en la internet mirando pornografía. Dentro del mismo templo de Dios, por favor. O andan bajando cosas que no tienen por qué estar bajando. Entonces, no se respeta, no se respeta. Hay casos donde tenemos que estarle diciendo a los diáconos, ojo, con los cuartos, revisen, o sea, porque hay parejitas que se quedan cuando todo el mundo se va, se quedan en los cuartos a hacer y deshacer. Y porque la gente ha perdido, ¿qué? ¿Qué es lo que la gente está perdiendo? Está perdiendo el sentido de la presencia de Dios en un lugar. Ahora, en un templo, ¿qué es santo? ¿Será también los baños también son santos? Claro. ¿El parqueadero es santo? También, porque es que toda la edificación ha sido consagrada a Dios. Y aquí solamente no se habla de la palabra de Dios. Cuando estamos en los cuartos y no hay cultos, lo que estamos hablando, ojo que hay un oído que está escuchando y es el de Dios. Pero a veces podemos estar hablando lo que no se tiene que hablar en otros lugares. No me refiero solo a este templo, de todos los templos. Se ha perdido la conciencia de la presencia de Dios. Ese fue el problema serio. Ahora, le dijo el Ezequiel, escarba en la pared. Ya, haz un hueco en la pared. Y ahí el profeta Ezequiel se puso a hacer un hueco. ¿Y qué creen ustedes que vio al otro lado del hueco? Dentro del templo. Hermanos, dice la escritura, y vamos a leerlo ya en Ezequiel, capítulo 8, versículo 6 al 10. Vamos a mirarlo, Ezequiel, capítulo 8, versículo 6 al 10. Ezequiel 8, versículo 6 al 10. Ahí nos podemos sintonizar todos. Vamos a leerlo. Dice, Dijo entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared, ¿qué? Un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. O sea, hace el hoyo más grande. Y cabé en la pared, ¿y aquí qué cosa? Una puerta. Y me dijo, luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿En dónde? En el templo. Increíble. Entonces, ¿qué fue lo que él vio? Dice que él vio a varios hombres allí, ofreciendo incienso. Dice que vio imágenes de cocodrilos, de peces, de cuervos, de camellos, de serpientes, de toda clase de animales, de toda clase de criaturas. ¿Y qué estaban haciendo estos 25 hombres? ¿Qué estaban haciendo? 70 hombres, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban qué? Adorando. Dice allá, vi imágenes de allá, acabamos de leerlo. De todos los ídolos de la casa de Israel pintados por toda la pared. 70 ancianos de Israel. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Los más viejitos? No. Los líderes. Los que, por ejemplo, en el caso de las iglesias hoy en día, los ancianos son los asistentes del pastor. El pastor no está, pero están los ancianos. Y fungen casi las mismas tareas del pastor. Es poco la diferencia entre un pastor y un anciano. Prácticamente hacen lo mismo. Claro que el pastor tiene otras más que son distintas. Hasta ahí no llegan. Ahora, no solamente eso. Se metió más adentro. Y no solamente eran los ancianos. Eran también los hermanos de Liliesian. ¿Qué estaban haciendo las mujeres? Según Ezequiel 8.14. Me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor. Y había mujeres sentadas llorando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Era un dios. Y lo están llorando porque ese dios, según la mitología, había muerto. Un dios que muere. Tal vez es una burda copia de Jesucristo, que fue el que murió. Pero adoraban a ese dios Tamuz que tenía que ver con la sexualidad, con la fertilidad. Ahí estaban las mujeres llorando al dios Tamuz. Oiga, ¿cómo es posible que un pueblo que conocía al dios uno, como estudiamos ayer, estuviera adorando todo esto? No se nos haga extraño, porque hoy en día, ¿qué está pasando? Que uno dice, yo no puedo creer cómo el hermano tal que tenía tantos años en la iglesia, que creía esto ahora está fuera y anda haciendo cosas que no es lo que él aprendió. Pues no se le haga extraño, porque hermanos, a uno no lo hace santo el ir a una iglesia. A uno lo hace ser santo es la relación íntima con el Señor. A uno no lo hace santo el cariño de los hermanos. Que aquí en la iglesia son amorosos y cariñosos, sí está bien, pero eso no nos salva. ¿O sí salva? Eso nos salva. Porque si es porque somos cariñosos y amorosos, pues no necesitamos ni ir a una iglesia. Hay mucha gente que ni por ir a una iglesia, no necesita ir a una iglesia para ser cariñosos y amorosos, ¿o no? Pensemos en muchos de nuestros familiares que no son religiosos, pero son, ¿qué? Cariñosos y amorosos y buena gente y ayudan. Esa no es la característica del pueblo de Dios. La verdadera característica del pueblo de Dios es que es fiel a lo que Dios ha dicho y vive a la altura de lo que Dios dice. Bueno, entonces, hermanos, yo quiero decirles, como las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, así como hubo un agujero en aquel día, yo quiero decirles que tristemente hoy en día se han hecho dos agujeros en la casa de Dios. Pero más exactamente, ¿en qué? En la ley de Dios. Dos agujeros. Hoy en día las iglesias, muchas iglesias, andan practicando los mismos pecados de Israel en los tiempos de Ezequiel. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, tomamos el primer caso. Por ejemplo, mire lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios. Dice allí en Éxodo 24, No te harás, ¿qué? Imagen. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba, ¿dónde? En el cielo. ¿Quiénes están arriba en el cielo? Dios, los ángeles. Ni tampoco de lo que esté abajo en la tierra. No te hagas imagen de los que están abajo en la tierra. ¿Quiénes? Los seres humanos. Y dice, ni tampoco en las aguas debajo de la tierra. Eso está hablando de los muertos. Porque antiguamente, ellos creían que cuando una persona moría, iba a un lugar que se llamaba el Seol. Y el Seol estaba por debajo de los mares. Entonces, cuando dice, ni los que están debajo de las aguas, no está hablando de los pescados. Está hablando de los muertos que habitaban en el Seol que quedaba debajo de los océanos. Un lugar que ellos imaginaban que existía allí. Entonces, Dios prohíbe, en el segundo mandamiento de la ley de Dios, que hagamos imágenes de Dios o los ángeles. O imágenes de los hombres o imágenes de los muertos. Y no solamente eso. Dice en el versículo 5, no te arrodillas delante de esas imágenes. Entonces, miren ustedes, no es fanatismo. No es que en esas iglesias son fanáticos, no. Es que es un mandamiento claro de Dios o no. Dice, no te inclines. No te arrodillarás. No te inclinarás ante ellas. Algunos dicen, no, nosotros no las estamos adorando. Las estamos venerando. Lo mismo. ¿Qué dice? No las honrarás. No las honrarás es lo mismo que decir, no las venerarás. No las venerarás. ¿Por qué razón? Porque yo soy Jehová tu Dios. Que visito la maldad. ¿Cómo llama Dios a eso de arrodillarse delante de una imagen? Una maldad. Que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero, ¿qué ocurrió con la iglesia? Hermanos, miren la fecha. Entre el año de 1545 y el año de 1563, la iglesia romana en el concilio de Trento, eso está en la historia. Ustedes, yo les he dicho, tomen apuntes. Tomen apuntes. Si no van a ganarse el libro, ni van a comprar el libro, pues tomen apuntes. Así no tienen que comprar el libro ni ganárselo. Tomen los apuntes. Y constátenlo, ¿qué pasó en el concilio de Trento mil quinientos años después de San Juan? Mil cuatrocientos años después de San Juan. El último de los apóstoles. Tuvieron que pasar mil cuatrocientos años para que un concilio diera esta orden para toda la cristiandad. Dijeron, las personas que se postran ante la imagen, sin duda honran a aquellos a quienes representan. O sea, que este concilio autorizó que la gente se pueda inclinar delante de una imagen. ¿Pero qué decía Dios en su palabra? Que no. Pero los hombres, los religiosos dijeron, sí se puede. Por eso, hermanos, no hay que confiar en los religiosos. Ni en la iglesia. ¿Hay que confiarse en quién? En Dios. ¿Y en qué más? Y en su palabra. Lo que diga es su palabra. Pero lo que hizo ese concilio fue una comprobación o corroboración o confirmación de lo que hizo el segundo concilio de Nicea. ¿En qué año? Seiscientos años después de San Juan. Seiscientos años después. ¿Qué dijo? Que la veneración de las imágenes era lícita. ¿Y sabe quién citó el concilio de Nicea? Una antepasada, la hermana Irene. Una reina. La emperatriz Irene. Era la reina del imperio romano. Era la mamá de Constantino VI. Ella le gustaban las imágenes. Pero resulta que allá en su pueblo o en las tierras de ella, en Oriente, los de las iglesias orientales dijeron, esas imágenes hay que destruirlas, hay que acabarlas, hay que acabar con todo eso. Porque como fue Roma la que introdujo la veneración a las imágenes, los de las iglesias de Oriente, por allá de Jerusalén, de Constantinopla, de Armenia, las iglesias de Egipto, por allá, de todas esas regiones dijeron, eso es idolatría, eso no puede ser. Entonces, la emperatriz, que sí le encantaban todas esas cosas, ella presidió, ayudó a presidir el concilio de Nicea y ella se aseguró que en el concilio de Nicea, donde vinieron los obispos de todo el mundo, solamente vino uno de por allá de Oriente. Los obispos de Oriente no vinieron a ese concilio porque ellos se oponían a eso. Pero el concilio de Nicea dio un decreto para todo el mundo cristiano de que sí se podía venerar las imágenes y ya, ¿qué iban a poder hacer si ya era decreto de la iglesia? Bueno, eso está pasando hoy y miren cómo en ese mismo concilio de Nicea, en el año 787 también tomaron un voto. ¿Cuál fue el voto que tomaron? Ninguna iglesia puede ser consagrada si no tiene por lo menos una reliquia, una reliquia. ¿Y qué es la reliquia? La reliquia puede ser la calavera de Santo Ambrosio o un huesito metatarso de Santa Cecilia o puede ser un clavo de la cruz. ¿Saben que hay como 700 clavos de la cruz por todos los lados? Dicen que son los clavos de la cruz. O sea, como hubieran puesto 700 clavos a Cristo. Entonces, algunos tienen hasta el cáliz de la última, de la Santa Cena y tienen varios cálices. Cálices de oro y de plata cuando el que tenía Jesús no sabe si era oro o de plata, a lo mejor era solo de madera porque era gente pobre. Pero la iglesia en el año 787 dijo cualquiera que quiera consagrar una iglesia mínimo debe tener un reliquia. La reliquia puede ser un huesito, la calavera o pelo o el vestido o el relicario o el diario, lo que sea de un santo. Y eso lo metió la iglesia. O sea, que el asunto no es solamente en el tiempo de Ezequiel, sino que también hoy en nuestros días todas, muchas iglesias tienen que, tienen sus reliquias, tienen sus cosas. Hay iglesias que ofrecen también hasta el aceite milagroso de Tierra Santa. ¿Sí? Le ofrecen a usted el arroz y los pétalos de sarón y vayan a la iglesia y le ungen con el aceite de Tierra Santa. El año entrante, si Dios quiere, vamos a organizar un viaje a Tierra Santa, hermanos. Pero a ver cuántos de ustedes se van a animar y se van a notar. Muy pronto vamos a anunciar y con el pastor Hernández vamos a organizarlo. Él va a ser mi mentor. Es un experto en eso. Vamos a organizar un viaje, hermanos. Y todos los que vayan allí los vamos a bautizar otra vez en las aguas del cordán que limpian, de lepre y de todo. ¿Ustedes creen que eso es cierto? No, el viaje sí es cierto. Pero que vamos a ir a Tierra Santa y vamos a traer arena en un vasito porque vamos a traer sal por allá del Mar Muerto y vamos a traer aceite de olivo. Y que ese aceite quita hasta los demonios de la gente. ¿Eso es falso todo eso o no? ¿Cuánto les gustaría ir a Tierra Santa el otro año? Ay, anótenmelo ahí, pastor, ayúdeme. Vamos a organizar el viaje, ya tenemos otras personas que están interesadas. Pero hoy no hay más. Bueno, miren lo que hizo la iglesia. Introdujo lo que ellos llaman veneración, pero no es veneración. Realmente es su idolatría. Porque póngase a pensar, ¿cuántas? Hermanos, yo soy católico todavía. Yo soy católico, apostólico, adventista del séptimo día. Lo único que no soy es católico, apostólico, romano. Romano no soy. Soy apostólico, sí. Y adventista del séptimo día. Pero hermanos, póngase a pensar cuántas iglesias tenemos solamente aquí en el Metroplex. Católicas. Y cuántas iglesias están consagradas a Dios, a Cristo. ¿Cuántas iglesias se llaman de Cristo, dedicadas a Cristo? ¿Cómo se llaman las iglesias del Metroplex? Usted puede escuchar la iglesia de la Guadalupana, la iglesia de San José, la iglesia de Santo Tomás, la iglesia de Santa Cecilia, la iglesia de lo que sea. Por cada diez iglesias hay nueve consagradas a un santo. Y una sola a Jesucristo. Entonces, noten ustedes cómo el asunto se metió o no. Bueno, pero es que eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios dice, no te hagas imágenes. Ni de lo que está arriba en el cielo, ni esté abajo en la tierra, ni estén debajo de las aguas. O sea, donde están los muertos. Dios dice, no lo hagas. Pero no solamente a la ley de Dios, a los diez mandamientos le hicieron un hueco así, hermanos. El hueco del segundo mandamiento. Resulta ser que también se le hizo otro agujero. ¿Cuál fue el otro agujero? El agujero, exactamente el cuarto mandamiento. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, el versículo 8 y 9? Dios dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Y dice el versículo 10, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. Eso no lo digo yo. Eso no lo dicen los judíos. Eso no lo dicen los adventistas. El sábado no es de los adventistas, ni el sábado no es de los judíos. El sábado es un día para reconocer a quién? A Dios. Y bueno, ¿y por qué razón hay que guardar el sábado? Es usted lo que está diciendo acá el versículo 10 en la última parte. No hagas en ese día ningún trabajo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Aquí está la razón por la cual se guarda el sábado. ¿Será que se guarda para ser más santito, para ser salvo? No. La razón que Dios da es, ¿por qué razón? Porque en seis días el Eterno hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene y el mismo Eterno reposó en el séptimo día. El mismo Dios lo hizo en el séptimo día. Por eso, por esa razón, porque dice Dios, porque yo descansé ese día para recordar mi obra de la creación. Por eso, si yo lo hice por eso, ¿qué dice? Dice, el Señor bendijo el día del sábado y lo declaró santo. Pero, hermanos, ¿qué habían hecho en el tiempo de Ezequiel que es lo mismo que está haciendo el día de hoy? Vamos a ver. Vamos a ver qué fue lo que Ezequiel vio en el agujero. ¿Qué fue lo que vio más adentro? Porque él dijo, mira, ¿no has visto lo peor? Le dijo, vámonos más adentro. Y mire, dice Ezequiel 8.16, me llevó al atro interior del templo del Señor y a la entrada del santuario del Eterno entre la entrada y el altar. Allá lo llevó, lo metió ya al lugar santo. ¿Y qué estaba en el lugar santo? Había 25 varones de espaldas hacia el santuario. Le estaban dando la espalda a Dios. De espaldas hacia el santuario y sus rostros se estaban mirando, ¿dónde? Hacia el oriente. ¿Y qué estaban haciendo? Postrados adorando el sol. Eso estaban haciendo. ¿Cuál era el día que Dios les había dado? El sábado. Pero ellos estaban orando al sol. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Miren, hermanos, el Dios sol es conocido como el día solis o el día del domingo, Sunday en inglés. ¿Y saben? Justino Mártir, en el año 155, miren lo que él escribió. Nosotros nos reunimos en el día del sol. Yo puse las palabras textuales, por eso están entre comillas, sus propias palabras. Este famoso Justino Mártir. Nosotros nos reunimos en el día del sol, en el cual Dios, cambiando las tinieblas y la materia, creó el mundo. Y en el cual Jesucristo se levantó entre los muertos. O sea, por eso guardamos el domingo. Primero, porque ese día resucitó Jesús. Y segundo, porque ese día Dios creó la luz. Esa es la razón que da. Y sigamos leyendo. Constantino, el famoso emperador Constantino el Grande, el Magno. El 7 de marzo. ¿Alguien nació aquí el 7 de marzo? A que nunca se olvide. Es una fecha indeseable realmente en la historia eclesiástica. ¿Qué hizo el 7 de marzo del año? Oiga, ¿año qué? 321. 221 años después de Juan. En el año 321, este rey dio el famoso edicto de Constantino sobre el venerabili, 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 ya me estoy trabando. El venerabili die solis. O sea, el venerable día del sol. Él fue el que dio un primer decreto obligando a todos los jueces, a todo el mundo, por ley del Estado, de que la gente tenía que guardar, ¿qué? El día del sol. Mire que no lo llaman domingo, ¿lo llaman qué? ¿El día de qué? El día del sol. El día del sol. En el año 321. En el concilio de la odisea, 43 años después, vino un concilio, el concilio de la odisea. El concilio es donde venían los obispos de otras partes del mundo y mire qué fue lo que acordaron en ese concilio. Dice acá, los cristianos. Este fue el decreto del concilio de la odisea. Año 364. Los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día del sábado, sino que deben trabajar en ese día. Deben honrar en una forma especial el día del Señor domingo. ¿Qué decía el concilio de la odisea? Que todos los cristianos deberían trabajar el sábado. ¿Y deberían honrar qué día? El domingo. Entonces, ¿fue Cristo el que cambió la ley? ¿Fueron los apóstoles los que cambiaron la ley? No. No, claro que no fueron ellos. Miren ustedes, hermanos, lo que dice el catecismo de la doctrina del converso. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Y miren lo que el catecismo dice clarito. El sábado, ¿qué es? Es el día del reposo. Entonces, el catecismo pregunta, ¿y entonces por qué observamos el domingo en vez del sábado? Y miren lo que contesta el catecismo. Pues, nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Quién fue? O sea, ¿no fuimos nosotros? No fueron los judíos, no fueron los apóstoles, no fueron los profetas, fue la iglesia católica. Eso es lo que dice claramente. Ahora, miremos lo que dice en otro catecismo, el catecismo de Stephen Keenan. Pregunta, ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la iglesia tiene poder para instituir fiestas? Y note usted la respuesta del catecismo. De no haber tenido tal poder, no habría hecho aquello con lo cual ahora las religiones modernas están de acuerdo. ¿Cuáles religiones modernas están de acuerdo? ¿Cuáles? Todas las iglesias de hoy en día, protestantes, evangélicas, están de acuerdo con lo que Roma hizo. Eso es una vergüenza, es triste, hermano, es triste. Yo no sé para qué se salieron de Roma, si siguen practicando los mismos errores de la mamá. O sea, me salgo de Roma, me salgo de la iglesia católica romana para seguir practicando los mismos errores de la iglesia. No puede ser, mejor me quedo. No tiene sentido, no tiene sentido. Ahora, sigue diciendo acá, el sustituir la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, por el domingo, el primer día de la semana, es la gran prueba de que la iglesia tiene todo ese poder. Pues bien, vamos a ver cómo el profeta Ezequiel dice, ¿por qué les estaba yendo tan mal a los hebreos? ¿Cuáles fueron las razones de las desgracias del pueblo de Israel? Y recuerden el versículo de Romanos 15.4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué fue? Ahora, estos versículos que este mensaje de Ezequiel fue para la gente de su tiempo, los cautivos que estaban en Babilonia. Y ese mensaje obviamente es para quién? Para nosotros también. Dios quiere que tomemos nota, porque hoy estamos cometiendo los mismos pecados de antes, los mismos problemas. Y lo que dice entonces Ezequiel 20.11, Dios dice, les di mis leyes, les di mis mandamientos, ¿que dan vida a quién? Al que los cumple, ¿les da qué? Vida, les da vida. No les da la salvación, ¿pero les da qué? Vida. Y es cierto, una persona que observa los mandamientos de Dios, ¿vive mejor o no? Y se meten en los problemas con los demás, no mata, no roba, pues tiene vida y le va bien en la vida. O sea, la ley de Dios nos da vida, pero no nos da la salvación, lógico, es solamente Cristo Jesús. Ahora, mire lo que el Señor dice ahora en el versículo que sigue, Ezequiel 20.12, les di también mis sábados para que fueran una señal entre mí y ellos. Uy, no se pierden el tema mañana. Buenísimo el de mañana. Les di también mis sábados para que fueran, ¿qué? Una señal, una señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy el Eterno que los santifico. O sea, ¿por qué Dios da el sábado? ¿Para que nos salvemos por eso? No. El sábado es una señal para que sepamos que Dios, ¿qué? Que Dios nos santifica. Seguimos leyendo, sigue diciendo Dios en el versículo 13 de Ezequiel 20. Pero los israelitas, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí, no obedecieron mis leyes, desecharon los mandamientos que dan vida al que los cumple, ¿y qué? Profanaron mis sábados. Profanaron mis sábados, ¿de qué manera? ¿Cómo andan las iglesias hoy en día? Y usted les habla del sábado y se enojan y, mejor dicho, judíos, sabatistas, lo que sea. Profanaron en gran manera mis sábados. Eso en tiempos de Ezequiel. Hoy en día estamos en las mismas. Estamos en las mismas, no hay que ir muy lejos. Sigue diciéndose aquí el capítulo 20, el versículo 15. También alcé mi mano en el desierto y juré que no los introduciría en la tierra que les di, que emana leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Y dice luego que, versículo 16. 16, ¿por qué qué? Porque desecharon mis leyes. No anduvieron en mis ordenanzas, por segunda vez lo voy a decir, en un pasaje nada más. Y profanaron mis sábados, porque tras sus ídolos iba su corazón. ¿Por qué la gente hoy transquiere el sábado? Porque van detrás de sus ídolos. ¿Por qué? Porque el sábado es un día bueno para ir a la pulga o no. Y la gente va a trabajar en la pulga. El sábado es un día bueno para hacer negocios y de todo o no. Es un día bueno para trabajar. La gente en sábado puede hacer lo que no puede hacer en seis días, en cinco días, porque están en sus trabajos. Pero el sábado ponen sus yarsel, ponen sus garasel, van a la pulga, compran, venden, hacen miles de cosas, van a los estadios y todo. ¿Por qué están siguiendo a quién? Van tras los ídolos de su corazón. El dinero y muchos otros ídolos más. Muchos ídolos más. Seguimos leyendo ahora el versículo 19. Yo soy el eterno, vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas y guardad, ¿cómo? Cuideosamente mis leyes. Y mire lo que dice ahorita en el versículo 20. Tremendo versículo. Tremendo. Santifica mis sábados. Y sea una señal entre mí y vosotros. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy ¿quién? Yo soy el Dios de ustedes. O sea, ¿cómo se reconoce que Dios es mi Dios? Cuando yo santifico cualquier otro día, porque es que la gente es tremenda para darle la vuelta al palo. Dice, hay un dicho que dice, le dan la vuelta al palo, le dan muchas vueltitas, ¿no? Le sacan el cuerpo al asunto. Dicen, no, no, todos los días son santos. Pues lógico, todos los días son santos. ¿O será que hay algún día en la semana en que podemos ser demoniosos? ¿Todos los días son santos o no? ¿Todos los días hay que honrar a Dios? Sí, pero Dios se reservó el sábado. Dios dice, mira, tú tienes seis días, ve a la Walmart, trabaja, haz lo que tú puedas, lo que tú quieras. Pero el séptimo día me lo guardas. Eso lo dices, pero Dios. No lo dicen los adventistas, lo dice Dios. Dios, santificad mis sábados para que sepáis que yo, el Eterno, soy, ¿qué? Soy vuestro Dios. Lo está diciendo clarito. Pues bien, hermanos, Dios dice, pero ¿quién puede guardar los mandamientos de Dios? Nadie. Pero Dios tiene el remedio para que nosotros podamos guardar los mandamientos. Si tú y yo estábamos quebrantando los mandamientos de Dios, simplemente sigamos las instrucciones de Dios. Dios, nadie puede guardar los mandamientos por sí mismo, excepto como dice Ezequiel. ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto para que una persona pueda ser fiel a Dios? Mire lo que dice Dios. Ezequiel 11, 19. Les daré un corazón, ¿cómo? Íntegro. Y pondré en ellos un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, entonces, ¿qué quiere decir un entonces? O sea, que como resultado de las cosas anteriores, como resultado de que Dios me da un corazón nuevo, como resultado de que es Dios el que pone un espíritu nuevo dentro de mí, o sea, como resultado de lo que Dios hace en mi vida, ahora yo estoy capacitado ¿para qué? Entonces, andarán en mis decretos, guardarán cuidadosamente mis leyes y las cumplirán y entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuán santa es la ley para Dios? Es muy santa, pero eso sí no me salva, la ley no me salva. Simplemente la ley me permite que yo pueda vivir en un ambiente distinto. Por ejemplo, ¿las leyes aquí de la ciudad no salvan? No, pero mientras yo observe las leyes aquí, ¿me molesta alguien? O sea, tranquilo en la ciudad. Pero las leyes de la ciudad no me salvan a mí. Lo único que sirven es para que yo pueda vivir ¿qué? Bien. ¿La ley de Dios me salva? No. Entonces, ¿para qué fuera la ley? Para que el que la cumpla viva por ello. Pueda vivir tranquilo, pueda vivir bien. Imagínense vivir en el cielo, donde todo el cielo se rige por las leyes de Dios y yo acostumbraba aquí a pagar mordidas y acostumbraba aquí a hacer cualquier cosa. ¿Cómo va a ser en el cielo cuando no hay mordidas? Aquí compramos a los policías, le pasamos un billetito por debajo. Y bueno, aquí no tanto. Pero en algunos lugares, hermano, al sur de la frontera y por Cuba y por otros países. Eso el billetito va por debajo de la mesa y la gente se calma o no se calma. Mencioné todos los demás países, no solo Cuba. Entonces dice Dios que si cumplimos las leyes, viviremos por ellas. Nota, no vamos a ser salvos por ellas, sino vamos a qué? A vivir por ellas. Entonces, acostumbrémonos aquí en la tierra a observar los mandamientos de Dios. Porque la práctica que hagamos aquí en la tierra nos va a servir para cuando? Nos va a servir arriba porque ya aquí en la tierra nos acostumbramos a vivir de acuerdo a la ley de nuestro Dios. Después, mire hermanos, y así como pasó esto, cuando él terminó a hablarles del sábado, ¿qué dice? Después, los querubines desplegaron sus alas y las ruedas se fueron con ellos, con la gloria de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Y de igual manera yo, como ya terminé el tema del sábado y de la ley, también levanto mis cosas y me voy. Y nos vamos. Hemos terminado el tema. Pero no les parece maravilloso, hermano? Es maravilloso lo que Dios dice en la palabra. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuánto es lo que estamos aquí? De pronto en este lugar hay alguna persona que no había visto el asunto del sábado y de la ley así como tan seriamente. Pero hoy ha entendido que realmente es serio. Que la ley no es para salvarlo a uno, pero sí es para ayudarlo a vivir bien en una atmósfera celestial. ¿Cuántos aquí en este lugar estamos dispuestos a decirle a Dios, Señor, ayúdanos para vivir en armonía con tus leyes? ¿Cuántos quisiéramos decirle eso al Señor? ¿Cuántos le quieren decir al Señor, Señor, ayúdame a vivir en armonía con tus leyes? ¿Qué tal si se ponen de pie los que quieren decirle eso al Señor? Señor, ayúdame a obedecer tus mandamientos. Ayúdame a ser fiel. Señor, ayúdame a que mi corazón sea un santuario para ti. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido terminar este tema. Un tema muy delicado, yo sé, Señor, tal vez duele. Pero, Padre, ayúdanos a entender que no es a los hombres a quienes debemos darle gusto. Es a ti, Señor. Es a ti. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti, para poder cumplir con tus mandamientos. Porque sabemos que por ellos viviremos, no seremos salvos, pero viviremos bien, gracias a la fidelidad. Pero, Señor, no somos capaces de obedecerlos. Por eso te pedimos que hagas la obra en nosotros. Dándonos un corazón nuevo y renovando un espíritu correcto dentro de nosotros. Llévanos a casa con tu bendición. Que reza. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Gracias!